La Secretaría de Salud reporta este 29 de abril de 2020 que en México son 17,799 casos confirmados acumulados de COVID-19, 5,444 confirmados activos. Además hay 13,263 casos sospechosos acumulados y 50,850 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 1,732 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.